Con esta presentación lo que vamos a hacer es revisar juntos el procedimiento para llevar a cabo una homologación o una convalidación. Para ello es importante que nos familiaricemos con el vocabulario, la documentación que nos van a requerir, que conozcamos la sede electrónica y los trámites a realizar en el país en el que han tenido lugar los estudios que nosotros queremos homologar o convalidar. Vamos a hablar también un poco al final, en algunos casos se nos van a exigir unas condiciones, un requisito de asignaturas para obtener la credencial de homologación o de convalidación. Y finalizaremos con un cronograma, cuándo y en qué momento tenemos que presentar esta documentación. ¿Cuál es la diferencia entre homologar y convalidar? La homologación supone la equivalencia completa. Un estudiante acaba sus estudios y esos estudios, la finalización, le da derecho a título. ¿Qué tiene un equivalente en España? Pues solicita la homologación. Un estudiante acaba grado 12, le dan un diploma de high school en la mayor parte de los casos y puede solicitar la homologación a título de bachiller. Lo mismo nos va a ocurrir en grado 10. Aquí no obtiene, en Estados Unidos no obtiene ningún título, pero en España sería el equivalente a un graduado en educación secundaria obligatoria. Entonces el estudiante puede solicitarlo. ¿Cuál es la diferencia con la convalidación? Finalizamos unos estudios fuera de España, pero no hay equivalencia con ningún título en España. Y el estudiante regresa a España, pero regresa a estudiar y al final sí que va a obtener ese título. ¿En qué caso estamos? Grado 11. Regresamos a España para estudiar segundo de bachillerato. Necesito la convalidación a primero de bachiller. En todos los casos voy a tener que realizar una solicitud de homologación y, tanto para matricularme en un centro educativo en España, para hacer la inscripción, tanto en grado 10, como grado 11, como grado 12. De forma condicional, hasta que yo tenga mi credencial de homologación o de convalidación, necesitaré el volante de inscripción condicional. ¿Quién es el órgano competente? ¿Quién va a resolver mi trámite? La Subdirección General de Ordenación Académica. Otro vocabulario con el que necesitamos familiarizarnos es con la legalización. La legalización supone dos pasos, el notarizado y el apostillado. En ambos casos tiene que tener lugar en el país donde se realizan estos estudios. Si los estudios de los que estamos hablando han tenido lugar fuera de España y están, en este caso, escritos en inglés esos certificados, esa documentación, vamos a necesitar una traducción. Si hubieran sido llevados a cabo, aparte de esos estudios en un país de habla hispana, esa traducción no sería necesaria. Y luego toda esa documentación tiene que estar presentada. ¿De qué documentación estamos hablando? Bueno, pues ahora que ya el vocabulario nos resulta familiar, tenemos la solicitud de homologación y el volante del que hablábamos. Necesitamos la verificación de la identidad de esa persona. Para ello necesitamos el DNI o el pasaporte en vigor, no nos sirve si está caducado. Los certificados originales de notas legalizados, hablaremos de esto ahora enseguida, para la ESO que presentamos, grado 7, grado 8, grado 9 y grado 10. O, si ha cursado en España o en otro país, sus equivalentes. En el caso del primero de bachiller, vamos a presentar 5 certificados de notas. Grado 7, 8, 9, 10 y 11. O, los equivalentes cursados donde sea, en España o cualquier otro país. En segundo de bachiller, los grados 10, 11 y 12. Y además, si están escritos en un idioma diferente del español, vamos a necesitar la traducción de esos certificados. Exclusivamente grado 11 y grado 12 van a necesitar pagar una tasa cuando realizan esta solicitud. Y en todos los casos, en grado 12, vamos a presentar ese título de High School Diploma y su traducción. Siempre documentos originales. Pues entonces, este es el momento de comenzar. ¿Dónde comenzamos? En sede electrónica, nuestro primer paso. Tenemos, esta es la sede electrónica. Nosotros vamos aquí. Nuestra forma más sencilla es ir al portal de homologación y convalidación de la Subdirección General de Ordenación Académica. Ahí tienen la dirección, pero les hemos puesto también el código QR para facilitarles el acceso y que puedan solicitar su homologación o convalidación sin ningún problema. Nos registramos. Tengan en cuenta que quizás algunos de ustedes sí que tienen certificado digital. No lo utilicen porque la persona que se va a registrar no es usted. Es el estudiante que es quien solicita esa homologación o esa convalidación. Por ello vamos a escoger el registro de persona física. Vamos a escribir los datos personales del estudiante, que es quien solicita esa credencial, que es quien acaba sus estudios y regresa a estudiar a España. Tenemos cuidado con el formato de las fechas, que en ocasiones, bueno, es fácil confundirte dependiendo del país en el que estés viviendo o trabajando. En cuanto al documento, escogemos lo que corresponda, DNI, pasaporte u otro. Puede ocurrir también. Tenemos mucho cuidado con cómo escribimos toda esta documentación. Nos va a solicitar la sede electrónica la creación de una contraseña. Contraseña que vamos a anotar cuidadosamente porque vamos a necesitarla con posterioridad. Lo mismo nos pasa con el correo electrónico. Pongamos aquí un correo electrónico que utilicemos y que utilicemos con frecuencia, que revisemos de forma asidua. Vamos a ser muy cuidadosos. En esta parte, porque ese usuario, esa contraseña, los vamos a necesitar varias veces en el tiempo. Declaramos que los datos que hemos puesto son datos ciertos y confirmamos. Con esto, finalizamos el proceso de registro y hacemos clic en aceptar. ¿Qué nos permite esto? Revisar toda la documentación que hemos introducido. ¿Está todo correcto? Perfecto. Entonces, lo confirmamos. Una vez confirmado, tenemos que aceptar. Aceptar el registro. Entonces, en un plazo muy breve, probablemente inferior a dos horas, vamos a recibir un mensaje con el dominio educación.es o educación.gov.es en el buzón de correo electrónico que hemos indicado. Si no lo recibimos, nos vamos enseguida a la carpeta de spam por si acaso, sobre todo si estamos con un Mac. Disponemos de 24 horas para activar esta cuenta. Si no realizamos la activación en 24 horas, tendremos que volver a empezar. Vamos a recibir un correo como el que tienen en pantalla y hacemos, haciendo clic en el enlace, nuestra cuenta está activada y hemos finalizado el proceso de registro con éxito. Nos lo indican ese mensaje. Bien, en este momento es cuando ya podemos iniciar la solicitud de homologación. Estamos registrados correctamente, entonces vamos a utilizar nuestra contraseña y nuestro correo electrónico que hemos utilizado, perdón, usuario y contraseña. Accedemos al sistema, no tendremos ninguna solicitud registrada y el acceso al trámite va a permitir que empecemos a rellenar la información que se nos solicita, insisto, con los datos del estudiante. Tenemos cuidado de nuevo con el formato de día, mes y año y a la hora de seleccionar el país donde hemos cursado los estudios, si esto ha ocurrido en diferentes lugares en el mundo, seleccionamos el último país donde hemos estudiado, donde el estudiante ha estudiado. En cuanto a la descripción, escogemos lo que proceda según cada caso. Ahí tenemos un desplegable y por último rellenamos los datos correspondientes a la dirección postal. Nos van a pedir también los datos de la madre, del padre o del tutor legal. Y recordemos que tanto grado 10, como grado 11, como grado 12, para inscribirse en un centro educativo en España, de forma condicional mientras se obtiene esta credencial, va a necesitar ese volante de inscripción condicional. Si estamos en grado 12, lo que vamos a poner es el presente volante se formaliza a efectos de realizar los exámenes. Y en el D que tenemos debajo, en este campo, vamos a indicar PCE, pruebas de competencias específicas. Grabamos la solicitud y con esto ya tenemos nuestra solicitud y nuestro volante. El sistema nos va a generar la solicitud de homologación y el volante de inscripción condicional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar ambos documentos y, junto con el resto de la documentación, lo vamos a escanear todo en un único PDF que vamos a adjuntar y enviar por correo electrónico para su revisión a la oficina de educación que corresponda, según el mapa que tienen ustedes en pantalla. Fíjense que hemos coloreado los estados con diferentes colores. Entonces, según el color del estado en el que ustedes están o donde el niño o la niña ha realizado sus estudios, ustedes se dirigen a ese correo electrónico que va a ser su referencia y son donde mejor les van a ayudar para que este proceso no sea tan complicado para ustedes. Y donde finalmente van a tener que presentar los originales y las copias de la documentación correctamente elaborada. ¿De qué documentación estamos hablando? Ahora ya esto es muy fácil porque ustedes ya tienen clarísimo que en todos los casos, tanto la homologación a título de graduado en ESO, como la convalidación a primero de bachillerato, como la homologación a título de bachiller español, van a necesitar esos cinco primeros documentos que tienen ahí marcados. La solicitud de homologación, el volante de inscripción, el DNI o pasaporte original, el certificado de calificaciones y la traducción jurada. Además, en el caso de primero de bachillerato y segundo de bachillerato vamos a pagar una tasa y en el caso específico de segundo de bachillerato vamos a tener un diploma que también vamos a tener que presentar legalizado y su traducción jurada, por supuesto. ¿Cómo realizamos estos trámites de la legalización? ¿Qué tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber y muy importante es que la legalización, que ya es un término que nos resulta familiar, supone el reconocimiento de la firma de la autoridad educativa que expide ese documento. Firma y cargo. Normalmente suele ser el o la registra de la escuela. Quien sea que haya firmado es la persona que tiene que reconocer, es la firma, perdón, que se ha de reconocer. ¿Quién hace ese reconocimiento? El notario. El notario público debe verificar la identidad de esa persona, identidad y cargo, función en la escuela. Cuando tengamos esto vamos a la Secretaría de Estado, que es muchísimo más fácil y ya nos apostilla el documento. Fíjense que la legalización lleva dos pasos. La notarización y una vez que está notarizado es cuando vamos a apostillar ese documento. Pero no hemos terminado. Como esta documentación está toda en inglés, vamos a necesitar la traducción. Pero no nos sirve cualquier traductor. Necesitamos un traductor jurado, que es el que le va a otorgar valor jurídico a esa traducción cuando la firme y la selle. ¿Dónde localizo ese traductor jurado? Pues en ese código QR tienen ustedes el listado de traductores jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí pueden acudir y resuelven esta parte del trámite. ¿Qué es muy importante con los trámites a realizar con esos certificados y con el diploma? El orden. El orden de realización de los trámites es fundamental. No solo el orden, sino dónde los tengo que realizar. En primer lugar, notario público. Me notariza ese documento, reconociendo la firma y el cargo. Segundo lugar, vamos y lo apostillamos. Como nosotros, la mayoría, estamos aquí en Estados Unidos, esto tiene que tener lugar en el mismo estado donde se han realizado los estudios. Si yo hubiera estudiado dos años en el Perú, pues esos dos años en el Perú tienen que estar notarizados y apostillados en el Perú. Y los que haya estudiado aquí en Estados Unidos, notarizados y apostillados en el estado donde he estudiado. Y finalmente, el traductor jurado no es necesario que esté en el país. Esa ya es la parte más sencilla para ustedes. Desde el equipo de homologaciones y convalidaciones de esta consejería, nosotros lo recordamos con la palabra NATA. Notarizar, apostillar, traducir. Y alegría que sienten ustedes cuando nos dan todo su expediente, todo está correcto, y alegría que tenemos nosotros cuando tenemos un expediente bien presentado. Vamos a enseñarles un par de certificados de notas legalizados. Se fijan, hay un determinado punto donde el notario verifica la firma y el cargo de la persona. El sello del notario reconoce que la firma que figura se corresponde con la de la persona que lo ha firmado. Y el apostillado se ha de realizar en el mismo estado. Perdonen que insista, pero esto es fundamental. Exactamente igual en las personas que han terminado, los estudiantes que terminan grado 12, en la mayoría de los casos obtienen un diploma. El mismo procedimiento de legalización se lleva a cabo con el diploma. Nombre y cargo de la persona que lo firma es lo que debe de reconocer el notario. Y la apostilla de los documentos en el mismo estado en el que se han cursado los estudios que nosotros queremos homologar o convalidar. En algunos casos, no en todos, hay un requisito extra, un requisito de asignaturas. ¿Cuándo? ¿En qué situación estamos aquí? Cuando un estudiante solicita la homologación, se le puede considerar procedente del sistema educativo español. ¿Cuándo? Cuando ha estado en el país estudiando dos cursos académicos o menos y regresa a España a estudiar. En ese caso, va a tener que obligatoriamente haber cursado unas asignaturas para que le concedan esa credencial de homologación. ¿Qué ocurre? O cuando se considera un estudiante no procedente del sistema educativo español. Cuando no hay requisito de asignaturas, quiere decir que ese estudiante ha pasado o ha cursado tres o más cursos completos fuera de España. En cualquier caso, deben de tener en cuenta que debe de existir siempre suficiente equivalencia con los estudios o el título español tanto a nivel académico como en duración y contenido. Esto es lo que dice la ley y esto es muy importante. ¿Cuáles son esas asignaturas? Ahí tienen el código QR donde ustedes pueden encontrar esas asignaturas. Esto les va a dirigir al requisito de asignaturas que no son solamente para estudiantes que han estudiado aquí en Estados Unidos. Para estudiantes que han estudiado fuera del sistema educativo español. Tienen todos los países. ustedes van a la bandera que corresponde y ahí ven el requisito de asignaturas que les van a solicitar. Y ya para terminar, el cronograma. ¿Cuándo tengo que presentar todo esto? Evidentemente los estudios tienen que estar finalizados. Luego en mayo-junio tiene lugar el fin del curso escolar en Estados Unidos. Entonces es ahí cuando ustedes ya realizan todos los trámites necesarios y presentan ese expediente completo. Recuerden que les pedimos que lo escaneen primero en el mismo orden que tienen ustedes ahí la documentación en las diapositivas y lo remitan a la oficina correspondiente. Porque si hay algún error, alguna pega o algo que necesita mejorar o algún documento que les falta, se lo van a indicar. Una vez esté todo correcto, tendrán una cita y con esa cita les permitirá llegar y enviar los documentos originales a esa oficina. Les darán todas las posibilidades para que esto les resulte fácil. Y ya para terminar, en el caso específico de grado 12, el cronograma es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estas personas cuando acaban y regresan a España quieren ir a la universidad. Entonces ellos van a iniciar esa solicitud de homologación y el volante en febrero y marzo. Evidentemente como es grado 12 tienen que pagar una tasa. Han de contactar con la universidad a la que quieren acudir para ver sus criterios de admisión. Estas personas tienen que hacer una prueba de acceso a la universidad. En su caso se llaman pruebas de competencias específicas. Todo esto que les voy a comentar ahora está gestionado por otro ministerio. Entonces tienen que dirigirse a la UNED ASIS en el Ministerio de Universidades y allí les indicarán todo el procedimiento y les ayudarán para llevarlo a cabo. Pero les vamos a indicar aquí los plazos. En mayo o junio, cuando acaba el curso, tienen lugar esos exámenes de pruebas de competencias específicas. Todo el proceso de matriculación tienen que llevarlo a cabo con la UNED ASIS, no es con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En junio ustedes nos van a presentar a nosotros el expediente completo de homologación y convalidación para su tramitación y en paralelo todo lo que les solicite la UNED ASIS. La prescripción en las universidades normalmente es en el mes de julio, pero tienen que estar muy atentos porque es con el Ministerio de Universidades con quien ustedes en este momento, en grado 12, tienen que trabajar simultáneamente con dos ministerios. Entonces tienen que tener en cuenta lo que les pide cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí sabemos que es un proceso largo, pero es un procedimiento que esperamos que con esta presentación les quede claro y sea fácil o por lo menos mucho más amable para todos ustedes. Muchas gracias.